Cuando una persona no gana el dinero suficiente para adquirir un servicio o realizar alguna transacción, tiene la posibilidad de solicitar un crédito o un préstamo. Eso mismo ocurre con un país y esa deuda la conocemos como deuda pública. Para que entendamos el nivel de deuda que hay en cualquier país, hay que comparar el valor de la deuda respecto al PIB. Hasta el cierre del 2023, se estima que la deuda en México llegue a los 14.9 billones de pesos respecto a los 46.5% del PIB, resultando un aumento de poco más de 4 billones de pesos o lo que es lo mismo 2.8% en lo que va de esta administración. El actual gobierno federal ha destinado gran parte de este presupuesto a la culminación de obras públicas y a la entrega de programas sociales. Es cierto que se trata de una inversión que no de gasto, que es distinto, es una inversión, no gasto, de más de 400 mil millones para las pensiones de los adultos mayores. Hay que entender que mientras menor sea el porcentaje de la deuda y mayor sea la capacidad de producción, disminuirá el riesgo de poder pagarlo. Y la proyección que se tiene es que va a aumentar a 46.5, vamos a cerrar así y cerraríamos con 48.8. Estas son proyecciones de los de Hacienda que siempre son bastantes realistas, más de la cuenta y se cubren, pero va a ser menos. Si revisamos los gobiernos anteriores, específicamente el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, este aumento es casi una tercera parte del aumento promedio de 8.2% del PIB. Esto gracias al combate a la evasión de impuestos y a la eliminación de la condonación a los grandes contribuyentes, dos acciones comunes en las administraciones priistas y panistas. Aurora Castillejos, Canal 14.